Actualmente hay 35 millones de personas que sufren de la enfermedad del mal de Alzheimer y para el 2050 se prevé 125 millones de personas que van a sufrir de esta enfermedad. Y esta es una enfermedad que va directamente relacionada con el cerebro y con la actividad física. Así que yo te sugiero que hagas ejercicios de gimnasia cerebral. Son ejercicios directamente relacionados con tu cerebro, que van a ayudar a todo lo que tiene que ver con conexiones sinápticas y hacen que tú todos los días reemplaces esas neuronas que mueren diariamente. Yo sé que tu yo del futuro te lo va a agradecer. Yo soy Milena Sandoval y sígueme para que todos los días tengas más información de cómo funciona tu cerebro.